¿Qué es el mundo del fútbol? Ellos lo lograron diciendo, poniendo reglas muy puntuales que todos los canales de televisión del mundo tuvieron que cumplir irremediablemente. Bien, dicho esto, ahora surgen las figuras, por ejemplo, del caso de futbolistas, de ejemplo Messi, Neymar o Neymar, ahora sale uno que juega en el Real Madrid que ha pedido Benzema, que él dice, pone distancia y dice, no, 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 yo sí pago mi impuesto en Francia, ¿no? ¿No? Y ha surgido ahora Cristiano Ronaldo, CR7. ¿Hasta dónde eso, ese tipo de implicaciones o señalamientos? Es más, en el caso de Barcelona hay una acusación en otro territorio también, en el sentido de decir que los contratos firmados con Neymar o Neymar eran justicios, en el sentido de que no se ajustaban a lo que se hacía público. O sea, que había un doble contrato, es lo que dan a entender. Doctor Ritter, en eso podemos nosotros salir lesionados, ¿no? Porque se menciona en el caso de Messi a Panamá. Bueno, ya de hecho estamos lesionados y se dice con nombre y apellido que es la firma de Icaza González Ruiz y Alemán. Sin embargo, ayer uno de los abogados, dice, es el más antiguo de la firma, aclaró. Joel Medina. Joel Medina aclaró que, dijo específicamente que Cristiano Ronaldo no es cliente de ellos, que ellos sí hicieron tres sociedades, él lista los tres nombres de las tres sociedades que a su vez fueron vendidas a un fiduciario en Europa que aparentemente eran para Jorge Méndez. Jorge Méndez es el apoderado de Cristiano Ronaldo y de muchos otros futbolistas y parece que dentro de sus muchas actividades de apoderado figura la no muy santa de esconderles el dinero en con sociedades offshore. De manera que esta es nuevamente Panamá en el en el ojo de la tormenta con el escándalo de Cristiano Ronaldo. O sea, los futbolistas más importantes. Messi apareció también en una sociedad. Y los dos están metidos. Uno salió en los primeros Panamá Papers de Fonseca Mora y el otro ahora aparece en otra firma de abogados. Yo con esto no estoy de forma alguna señalando la responsabilidad de las firmas de abogados, pero en alguna forma sí es la misma excusa o el mismo argumento que usó Fonseca Mora es el que usa ahora la firma de casa de José Rodríguez Alemán, que ellos les venden las sociedades a unos fiduciarios y los fiduciarios son los que hacen después otra cosa y que ellos ya no tienen responsabilidad. Yo creo que eso es legal. Yo creo que eso es legal. Ahora, va a dejar de serlo eventualmente porque va... Que es lo que pareciera, ¿no? Que ahí es donde se va a endurecer la ley para que sea entonces el que quede a la sociedad el que le tiene que dar seguimiento casi que de por vida. Un grado de responsabilidad. De hecho, ya hay disposiciones legales que si tú le pierdes la pista a ciertas sociedades habiéndola creado y siendo su agente residente, tú puedes retirarte de ese agente residente e incluso pedir su disolución si tú le pierdes la pista porque no sabes qué fue ni dónde está el verdadero dueño de... Yo lo que entiendo es que ahora las firmas de abogados lo que están haciendo es pidiéndole a la gente, a los dueños de estas sociedades que cualquier cambio que ocurra, ya sea venta, transferencia, lo que sea, tienen que notificarlo formalmente a la... Y porque es que además, de hecho, como ya sé antes, se han prácticamente acabado las sociedades anónimas con acciones al portador. Ahora hay sociedades anónimas pero con acciones nominativas. Es decir, que siempre se sabe quiénes son los dueños de las... Lo que no puedes hacer es venderlo y no avisar. Y no avisar, sí. Eso es una buena medida, me parece. Yo creo que sí, para allá vamos, para allá va toda la... Claro, si partimos del hecho que las offshore no son ilegales, a eso hay que ponerlo por delante y eso que no sea negociable, porque no debe ser negociable. Aquí lo que están es dándole al bufete de abogados, que es el que emite, el que hace la transacción que le dé el seguimiento, ¿ok?, a cualquier cambio o alteración que se dé, de tal suerte de que entonces le cae en alguna forma la responsabilidad al bufete de abogados, es lo que me está diciendo. Así es, así es. Y de hecho ya lo... Y si la persona no lo notifica a sabiendas de que tenía que hacerlo, entonces ya la responsabilidad... Ya el bufete queda... Incluso el abogado la puede tomar, y debe tomar ese tipo de acciones si él no sabe qué están haciendo con las sociedades que él creó, pero esto es... Pero eso sería de ahora en adelante. De ahora en adelante, o sea, y esta sociedad fue creada... ¿Desde ahora a cuándo? ¿Desde ahora a cuándo ya? No, ya hay disposiciones, ya hay nuevas leyes y yo entiendo que viene en camino un paquete todavía mayor para una de las recomendaciones incluso del comité de expertos este de donde se fue... Estiglis, donde se fueron Estiglis y Piet, hay recomendaciones en el sentido de que hay que cambiar la ley de ejercicio de la abogacía para combatir esta forma de evasión fiscal que es en las sociedades offshore. Hay que tener presente que esto también entramos en permanente conflicto, que en Panamá no es delito penal. Se pena, se castiga la evasión fiscal, pero no constituye ni es tan grave como lo es en Europa y en Estados Unidos la evasión fiscal. De manera que para nosotros es casi normal que tú hagas una sociedad para evadir impuestos cuando allá es un delito grave. Entonces, a la larga, vamos todos para el mismo lado, que es transparencia, que es acabar con los secretos de las sociedades y que cada vez se va a conocer más quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades. Pero que le pidan lo mismo a las de los otros países, que no sea únicamente... Hay que ser equitativo, la equidad es importante en esto, porque la BBI que le dicen, la British Virgin Islands, hay un desorden y una apertura escandalosa. No, y en los Estados Unidos también, o sea, en Delaware, tú puedes hacer una sociedad por internet, eso no es tan difícil. Bueno, se acabaron entonces las jurisdicciones de los estados, con todo esto que está pasando con Panamá. Porque, digamos, la estrella la estamos viendo desangrarse. Una muerte lenta se ve eso. Sí, de sangre. Asfixia, asfixia. La estrella, lo último que le va a pasar es que ni siquiera la vas a poder... La podrás ver ni siquiera digitalmente. ¿Eso por qué? Porque, bueno, va a desaparecer todos los sitios web de ellos debido a la presión internacional. Te va a salir un muro, un muro, un bloqueo, donde ni siquiera digitalmente vas a poder ver el diario La Estrella. ¿Seguro? Eso va a venir a partir de enero. ¿Ayer se dijo eso? Eso el sindicato de periodistas acaba de sacar un comunicado. Bueno, pero digo, Eduardo lo comentó, pero ya eso es formal. O sea, ya hay una formalidad. O sea, el pueblo lo ha visto desangrar en vivo a un medio como es. Intolente, entonces. Sí, y cero solidaridad. Ahora una pregunta, doctor Ritter. Y no se puede hacer nada. Tú fuiste canciller, ¿no? Este tipo de situaciones, tomando en consideración no únicamente que es un medio de comunicación, sino que es la decana del periodismo panameño. Bueno, eso no, la lógica no invita a que el gobierno de alguna forma se pronuncie sobre el tema del gobierno de Panamá. Yo creo que el gobierno de Panamá estaba obligado y está todavía obligado a pronunciarse sobre este asunto y no limitarse a decir que la única preocupación son los empleos. Es verdad, hay 250 personas que posiblemente queden sin empleo o que van a quedar sin empleo si el medio cierra. Pero yo creo que la cifra, si uno lo pone solamente en los empleos que se pierden, el daño es casi pequeño. Igual cualquier empresa que cierra... Cualquier negocio, ¿no? Cualquier negocio. Cierra y se van 250. Este va más allá. Este es un caso emblemático del periodismo panameño. Allí está condensado, concentrada... La historia. La historia de este país es uno de los diarios más antiguos de América. El tercero más antiguo. Y el primero y el más antiguo de Panamá. Y se está, como dice Rubén, nosotros estamos viendo la muerte lenta a la que está sometido. Ayer oí aquí, lástima que llegara un poco tarde, Eduardo para poderlo... Bueno, yo lo había estado oyendo en otro medio también, de manera que lo que no oí aquí ya lo había oído. El antepón de Álvaro Alvarado. El antepón de Álvaro Alvarado, y la verdad es que está... Él vino de allá, pero se atrasó para... Él está como la... Para usar la frase bíblica, está como la voz que clama en el desierto. O sea, y no lo... Y se ha encontrado con muy poca solidaridad. Sí hay algunas resoluciones, hay medios, el parlatino le ha ofrecido solidaridad, pero lo cierto es que hay como cierto temor en enfrentar la ira de los Estados Unidos. Y por eso se... Yo no... Si yo siempre he estado... Desde que todo esto surgió a raíz de la lista Clinton, yo no puedo concebir que las empresas o una empresa panameña tenga que tener licencia del Departamento del Tesoro para funcionar. Ahora, el argumento jurídico es claro. Esto no es una medida contra Panamá ni contra esta empresa, sino contra las empresas norteamericanas que negocien con la estrella. Pero las empresas norteamericanas son todas, porque el sistema financiero, en gran parte, o si no en todo, depende de los Estados Unidos. Entonces, ningún banco le puede abrir una cuenta porque de una vez queda el banco en la lista Clinton. Ninguna tarjeta de crédito, porque todas son americanas. Nadie le puede vender tinta, nadie le puede vender papel. Entonces, en la práctica están... Es la muerte de un periódico por oficial. Exactamente lo que pasaba con el bloqueo cubano, que mucha gente decía, no, el bloqueo cubano, los cubanos lo evadieron por Panamá. No, siguió siendo un problema hacer negocio con Cuba. Eso es impresionante. Se acabó el análisis por el día de hoy. Y el mejor ejemplo es lo que acaba de pasar con la lista Clinton. Nada más son seis meses y Panamá no ha aguantado. Imagínate los cubanos con 60, casi 60 años. Se acabó el análisis por el día de hoy, agradeciéndoles la sintonía del equipo de Infoanálisis. Alexandra Siniglio. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Gracias.